voy a empezar a hacer vídeos de lo que hago entonces no no más de cocina también voy a subir los tutoriales así de lo que yo aquí dije bueno pues les voy a grabar lo que voy a hacer voy a empezar a tomar licuados y quiero mostrarles aquí y estoy preparando mis bolsitas para congelar las y lo que estoy picando aquí es piña apio betabel también voy a ponerle sábila que ahorita la voy a pelar también y espinacas que ya las tengo congeladas para que no se me pongan frías así que pues voy a estar aquí picando todo esto para preparar mis bolsitas para empezar a tomar y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a, yo me estoy tomando una tolito. Para el frío, vamos a estar ocupando más bolsitas. Voy a estar poniéndole tres pedacitos por licuado, por bolsita. Con tres pedacitos es suficiente. Vamos a ponerle. Y pues así vamos a estar llenando nuestras bolsitas. Bueno, me salieron ocho bolsitas con la piña. Ocho bolsitas me salieron. Me sobró esto de apio y esto me sobró de betabel. Pero lo voy a guardar para la siguiente semana. Así ya nomás compro otros poquitos más ingredientes. Vamos a seguir llenando las bolsitas. Voy a pelar la sábila. Y las espinacas también las voy a estar poniendo aquí de una vez. Miren que rico. ¡Gracias! 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 Y lo que yo voy a hacer para aprovechar la cáscara de la piña, vamos a lavarla y vamos a cocer agua. Y pues esa va a ser nuestra agua de día para tomárnosla, que también sirve mucho, pues tiene muchos buenos beneficios. Así que pues vamos a aprovecharla también. Bueno, aquí ya tengo agua. Tengo aproximadamente lo de tres litros. Ya están limpiecitas, lavaditas las tecatas. Así que pues vamos a ponerlas aquí. Y las vamos a dejar hervir por un rato. Y esta va a ser el agua que vamos a tomar durante todo el día. Bueno, pues aquí ya terminé mis bolsitas. Me salieron ocho bolsitas con la piña. Y pues le puse lo que es el betabel, apio, una rebanada de piña. Le puse siempre cuatro pedacitos de apio. Y de espinacas con lo que agarra mi mano. Y pues me salieron ocho bolsitas, ocho bolsitas. Que voy a estar congelando. Y también tiene el pedacito de sábila que les mostré. Y esto fue lo que me sobró del ramo de apio. Y estos pedacitos de sábila. Y estos pedacitos de betabel. Que voy a estar aguardando para hacer más bolsitas. Pero aquí ya me salió lo que es para una semilla. Bueno, pues aquí ya le apagué al agua. Ya hervió por un ratito. Así que voy a sacar poquito aquí para que se vaya enfriando. Pues para empezar a tomar mi agua. Bueno, aquí ya la saqué. Voy a esperar a que se enfríe. Para ponerla en mi bote de agua para tomarla. Y ya la saqué. ¡Gracias!